La APP Sanitaria Actúa, Atención Sanitaria al Maltrato, es una aplicación sanitaria innovadora en el territorio nacional en este ámbito, puesto que es la primera aplicación que versa sobre la violencia de género dirigida específicamente hacia personal sanitario, que trata de alguna manera de sintetizar de una forma ágil, de una forma útil, en cualquier dispositivo móvil o dispositivo digital, lo que deberíamos hacer ante una situación de violencia de género. Varios apartados bastante interesantes, uno de ellos, por ejemplo, el apartado de indicadores de sospecha, que nos dice qué características puede tener la mujer sin decirnos directamente que está siendo maltratada o que está en una situación de maltrato, qué tiene, qué forma de frecuentar, qué patologías y, por ejemplo, el apartado cómo debo actuar, simplemente con responder a tres preguntas, como que si ella reconoce sufrir malos tratos, si presenta índice de sospecha de malos tratos y si se encuentra o no en situación de peligro extremo, nos lleva paso a paso a todo lo que debemos hacer según el protocolo andaluz contra la violencia de género. Además, existe otra serie de apartados, como el apartado de recursos, donde tenemos toda la cartera de recursos que la Junta Andalucía pone ahora mismo en en cartera de servicios para esta situación. Todo de una manera muy gráfica, muy intuitiva, muy rápida, de manera que cualquier persona, ya sea persona sanitaria, pero también persona de fuera, puede manejarlo y usarlo en el día a día de la consulta.